Te voy a mostrar un mail que se mandaba la Embajada de Estados Unidos a Elisa Carrió. Te voy a mostrar, ayer lo mostrábamos justamente, a ver Jorge si lo tenemos por ahí. Hay un mail muy esclarecedor que le mandaban a Elisa Carrió. Mirá, en realidad lo hacían a través de Juan Manuel López, que es su legislador, su diputado nacional, por Cava. Él tenía las carpetas anotadas al lado, fíjate el correo no deseado, borradores, elementos eliminados 70, sabían que podían entrar a su mail. Pero abajo dice, dentro de las carpetas, Carrió USA 2016, Carrió USA 2016, Florida. Le dice Morgan Swanson, que es de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, la sección de Asuntos Políticos. Juan Manuel, espero que estés bien. Te escribo este breve mensaje porque al ministro consejero interino de la Embajada, Albert Kramer, le gustaría pedir una reunión con la diputada Elisa Carrió y discutir temas de política de interés. Le gustaría invitarle a tomar un café en la residencia del embajador. Por parte de la Embajada participaríamos al señor Kramer, el consejero político interino Juan Domenech, Clark y yo. Morgan Swanson le pone el saludo y se reúnen. La Embajada de los Estados Unidos es un eje político fundamental a considerar en la vida de la Argentina. Los libros argentinos y políticos de O'Donnell, de Santiago, son plenamente demostrativos. La Embajada despliega una actividad, una protección a determinados personajes y orienta cuáles son los tipos de interés que los Estados Unidos tienen, que son cuantiosos desde el punto de vista económico. Son virreyes de alguna forma. ¿Por qué la gente no identifica como enemigo a la Embajada? Capaz que uno habla de la Embajada de Estados Unidos y la gente imagina que es donde se saca la visa para irse a Disney. ¿Por qué la gente no identifica básicamente que en las Embajadas hay tipos pesados, oscuros, que van recopilando información y haciendo lobby para determinadas corporaciones? Porque lo dice muy poca gente. Porque el libro muy leído, el que mencionamos, igual llega a 100.000 personas. Y la gente que trabaja para la Embajada llega a millones todos los días. Y en consecuencia la desventaja es enorme con el poder real. Y si no pasa esto por alguna crítica por los diarios más importantes que a su vez fijan la agenda, no porque es lo que se lean los diarios, sino porque son los que determinan de qué se habla en el país a través de todos los canales, es muy difícil que trascienda cuál es el verdadero poder de la Embajada de los Estados Unidos, que en todos los países tiene una gran actividad. No llega a la locura que despliega en Venezuela, pero en todos. Aquí tienen un poquitito más de pudor. Aquí vienen con una historia un poquitito más trabada, pero igual han pasado por allí. Prácticamente todos los políticos y sobre todo periodistas y dueños de los medios, periodistas que no son dueños de medios, a mostrarse condescendientes. Allí se hacía todo lo que Nisman hizo de daño al país. Todo lo que Nisman escribía, está demostrado también en la Unión que se cultó. Partía de la Embajada de los Estados Unidos. Nisman iban con una carpeta, la leían, le decían, no, esto está mal, esto lo tienen que corregir, esto no es así. Contado por la propia Embajada de los Estados Unidos en los cables que mandaba al Departamento de Estado. Esta es la historia a veces tenegrosa que hay que contar y que por supuesto la cuentan muy pocos. Pidió perdón por la imputación a Menem en la Embajada de Estados Unidos, Nisman. Cuando Nisman avanza en contra de Menem, pide perdón a la Embajada. Sí, disculpenos, lo voy a hacer de nuevo. En todo trabajaba de esa manera, una quiescencia. Es una vergüenza, es una cosa, lo has dicho en tu programa también. ¿Cómo puede ser que un fiscal de la nación está respondiendo más a los intereses de Estados Unidos y de paso también a la Embajada de Israel que a su propio país, a sus propios intereses?